¡Ajujujujujuy! ¡Chiquitito! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. ¿Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción? Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró a la vida, hacia la perdición. Perdona, que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Con besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Corazón, me estás oyendo, chiquitito. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, quien te arrastró a la vida, hacia la perdición. Perdona, perdona, que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Con besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder.